Arrancó este martes una nueva temporada de la UEFA Champions League con seis partidos. En el Camp Nou, el equipo del Barcelona recibiendo a la Juventus en una reedición de los cuartos de final de la temporada pasada, en el cual el conjunto bianconero se había impuesto a los catalanes. Sin embargo, la historia sería otra. Lionel Messi a los 45 minutos iba a abrir el marcador y por primera vez en su trayectoria anotando ante Gianluigi Buffon. Messi iba a ser la estrella de este encuentro. Incidente en cada una de las acciones, dentro del área logra sacar el centro raso, un mal despeje defensivo. Le queda a Ivan Rakitic, que la manda al fondo de las redes al minuto 56, y Lionel Messi por segunda ocasión en el encuentro, ahora al minuto 69, sellaba el marcador 3 a 0 a favor del FC Barcelona sobre la Juventus. En otro resultado, el PSG aplastó cinco goles por cero al Celtic. A los 19 minutos, Neymar abriría la cuenta para los franceses. Al 34, Kylian Mbappé, haciendo presencia a los dos máximos fichajes en esta campaña. Edison Cavani desde el punto penal al 40 puso el 3 a 0. Lustig al 83 en su propia portería con el 4 a 0. Y finalmente Edison Cavani con su segundo del partido al 85 ponía el 5 a 0 definitivo. El Manchester United de José Mourinho se enfrentó al Basilea. Marwan Fellaini en los 35 minutos abría la cuenta para los Diablos Rojos. Romelu Lukaku aumentó la ventaja al 53 y el sello lo puso Rashford al 84 para el Manchester United 3 a 0 sobre el Basilea. En otros resultados, la Roma y el Atlético no pasaron del 0 a 0. El Bayern de Múnich venció 3 a 0 al Anderlecht. El Chelsea aplastó 6-0 al Karabakh. El CSK de Moscú derrotó 2-1 al Benfica. El Sporting de Portugal 3 a 2 al Olympiacos. Metro, el diario más grande de Managua.